Hola, Álvaro. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Álvaro, ¿qué tal? Hola, Rony, ¿cómo te va? Bien, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Yo lo que voy a hacer es admitir a las otras personas que están ahí y te pongo como oradores, como hosts, de manera que tú publiques o compartas la información. Bueno, ya, no sé, nos vamos a esperar unos 3, 4 minutos y iniciamos. Bueno, nada, ahí te voy a hacer hosts para que puedas compartir. ¿Estos que no participaron del Hightera Day? ¿De acá? ¿De abajo? Sí, sí. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Participaron del Hightera Day o no? ¿Los que están acá? ¿Los que van a participar hoy día? Eh, bueno, tendría que fijarme, pero sí, hay inscritos, hay 23 personas. Bueno, salvo tú y salvo yo, bueno, 21. ¿Está bien? No, vamos a hablar prácticamente de lo mismo. No sé si es la pregunta del Hightera Day. Sí, 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 lo podemos hacer corto, no hay grano. O sea, yo sé que tú hablas bastante y se va a extender. No, 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 sí, el tema es ese. Sí, sí. No sé si ya le puedes dar a aceptar a los demás o probar de compartir la pantalla, a ver si hacemos una probita antes de iniciar. Porque yo ya veía conectado a cuatro personas, pero ahora me sale nada más tuyo. No sé si es que ya tienes... No, a mí no tengo... No, no tengo... No tengo aviso de nada. Ok. Dale, a ver si puedes compartir. ¿Puedo compartir? Aquí sí. Share screen. Ok. Ahí se está viendo la... Sí, estoy viendo. Sí, se ve. Fíjate, a ver ahí donde dice participantes. Si te salta algo. Mauricio Martínez, admitir. Dale, tienes que admitirlo. Tienes que darle uno por uno. O para que puedan ingresar. Porque a mí no... Ajá, ahora sí. Sí, ahí estoy viendo. Gustavo, Maxi. Lo único es como centrar un poco la... Se ve más grande la... Lo que es el texto. Está como... No sé cómo lo estás viendo tú. Yo lo estoy viendo. Ya, vamos a ver si lo veo. No, yo, ya, no. Ah, ahí, ya. Ya lo acomodé. Bueno, si quieres iniciamos entonces. Ahí ya estoy viendo toda la pantalla de la presentación. Bueno, entonces voy a hacer la presentación. Gracias a todos por la participación de hoy. Seguramente ya me han visto en otras sesiones anteriores. Mi nombre es Ronnie Peña. Yo soy el Product Manager de la línea Jaitera. Dentro de la empresa Security One. Para los que no saben, Security One, nosotros somos distribuidores de la marca. Tanto Jaitera como de las más marcas importantes. Lo que es SCTV, detección de incendio. Nosotros estamos en Villa Lynch. Tenemos más de 15 años de experiencia en el mercado argentino. El día de hoy estoy con Álvaro Klopp, que es el ingeniero de preventa de Jaitera. El cual nos va a estar dando una pequeña capacitación sobre lo que es la solución POC, plataformas y equipos. Álvaro, buen día, ¿cómo estás? Hola, Gustavo. Muy buenos días. No sé si me escucha. ¿Se escucha lejos? ¿Ahí? ¿Cómo se escucha? No, no. Se escucha lejos. ¿Cómo se escucha? Sí, pero bajo. No sé si es que le moviste el volumen o... Ahora sí, ahora sí. ¿Se escucha bien? Ahora sí se escucha bien. Ok. Perfecto. Bueno, vamos a comentar. Muchas gracias, Ronnie. Bueno, buenos días a todos. También siempre es un agrado poder continuar con este tema de... A ver, aquí alguien me está escribiendo. Se le escucha muy bajo. Ahora se le escucha bien. Perfecto. Poder continuar mostrando y enseñando todas las funcionalidades, todos los sistemas que tenemos como Hytera para todo tipo de soluciones. Como ustedes ya bien saben, todo lo que es DMR, pero también tenemos soluciones en todo lo que es POC. Lo que vamos a ver hoy día es la plataforma HyTalk, que básicamente vamos a tener una descripción general. La plataforma como tal, tanto su consola de despacho como su grabador. Vamos a mostrar unas imágenes para más o menos contextualizar. No, no, quizás cualquier pregunta, por favor, me la hacen, me la hacen. Sí, podemos usar la caja de comentarios del chat y cualquier pregunta, bueno, lo vamos viendo. Ok. Ok. Y por último, los que son terminales POC. Como ustedes saben, todo lo que, como estábamos hablando anteriormente, todo lo que es DMR, P25, Tetra, se habla como que son las tecnologías de PMR, a las cuales obviamente al día de hoy siguen funcionando, siguen operando. Y, pero sí con una cierta restricción, en el sentido de que básicamente no tenemos algo que se está haciendo muy necesario al día de hoy, que es lo que es la parte de datos. Si bien es cierto, en DMR, en Tetra, etcétera, todo eso, tenemos algún cierto dato, que es como el GPS, la, la, como se llama, la mensajería de texto, y otras de ese tipo. Entonces, básicamente, pero lo que es más información como video y otro tipo de información que obviamente requiere de mayor capacidad de anchos de banda, obviamente no las podemos obtener con el tema a través de DMR, Tetra o P25. Por lo último, los servicios de voz solamente están dados en este tipo. Y, obviamente, ampliar el costo, perdón, ampliar las coberturas, también se requiere de una infraestructura dedicada, como todos bien saben, o sea, tanto en DMR, Tetra o P25, tenemos sistemas, tenemos infraestructura que está dedicada exclusivamente a esto, pero si queremos más, pero si queremos más agrandar esta cobertura, obviamente se implica mucho costo para los que quieran proveer este tipo de soluciones. Ya, por ende, la visión de Jaitera, en este sentido, es poder entregar una solución integral, o sea, en el sentido de poder continuar con lo que todos los sistemas de comunicaciones que son heredados, a también integrar nuevos sistemas convergentes basados en video, entonces, por ende, nos entrega una solución bastante más completa y no soluciones islas, que al final lo único que hacen es conversar una con la otra, o sea, una conversa con su propio sistema y la otra con la otra, y no tenemos una integración y nos empezamos a llenar de sistemas que, al final, no lo más que la idea es que sean soluciones que nos permitan y nos faciliten nuestra manera de trabajo, a, al final, nos provocan más problemas que facilitarnos en todo sentido. Por ende, lo que la comunicación, lo que se busca es una convergencia, tanto de la voz, los videos y los datos, que, como dice allá, al final, es imprescindible, esta convergencia es imprescindible para lo que es la evolución de las comunicaciones. Como les decía anteriormente, no podemos seguir con sistemas independientes. Bueno, Jaitera ha ido siempre a la evolución permanente de las tecnologías, como muestra en la imagen, desde lo que el año 1993, en donde teníamos netamente análogo y solamente voz, hemos ido creciendo, hemos ido evolucionando en este tema, y ya cada vez hemos ingresado y le hemos agregado nuevos servicios, como data, GPS, despacho, y posteriormente ya todo lo que es servicios de video y otras cosas. ¿Qué es el push-to-talk o el POC hoy día? Que se habla mucho, bueno, es el PTT sobre una red 3G, 4G o Wi-Fi, que lo que permite, como decíamos anteriormente, para poder tener una cobertura de manera más extendida, requiere de mucha infraestructura y, obviamente, de muchos costos. Hoy día, ese costo, esa infraestructura, esa cobertura ya existe, que la entregan, al día de hoy, las operadoras de telefonía, como las telcos. Y, por ende, ya puedo acceder a eso y sin tener que invertir en implementar, por ejemplo, un sitio de repetición y todo lo que conlleva un sitio de repetición. Por ende, ¿qué es el PTT? Hoy día el PTT es una comunicación de voz móvil instantánea de uno a muchos, o uno a uno, como es la llamada privada, sin pasos prolongados, como indica lo que es una llamada regular de telefonía, en donde, a diferencia, como hace la distinción ahí, cuando yo no tengo que discar en una llamada PTT, solamente llego y presiono en la llamada regular, o la de telefonía clásica, tengo que marcar, tengo que buscar, y tengo que digitar el número de la persona a la cual voy a llamar. Obviamente, también el sonar, el sonar significa que ya no tengo que esperar que alguien conteste, ya, tanto está relacionado con la de abajo, porque el destinatario responde a la llamada. O sea, yo tengo que llamar, y en el PTT solamente presiono y hablo. En el, en tanto, en la clásica, tengo que esperar, o sea, está sonando, y obviamente tienen que contestar. Y también en una llamada regular, no puedo tener una llamada grupal, sino que en la llamada PTT, en la clásica, sí tengo una llamada grupal, y obviamente, en las llamadas regulares, no tengo lo que es un control de prioridad, como sí lo puedo tener en una llamada PTT. Los desafíos de la industria, obviamente, como decíamos anteriormente, lo que es la insuficiente cobertura que existe para poder tener una comunicación extendida. Por otro lado, la limitada capacidad que existía con los sistemas anteriores, como DMR-25 o Tetra, en donde, obviamente, lo que estamos hablando está más basado en voz y muy poco dato. Obviamente, la insuficiencia de cobertura va a estar muy de la mano con el insuficiente presupuesto que nosotros tenemos para poder desarrollar o poder hacer la extensión de esta cobertura. Y lo que siempre estamos buscando es tener una alta eficiencia y poder contar con más aplicaciones de datos, o sea, más, o sea, a la voz, agregarle más servicios como de datos. Por ende, los beneficios de este POC, de esta tecnología, es que, obviamente, es libre el recurso de la frecuencia por el hecho de que ya no tengo que estar, en el caso, por ejemplo, de Argentina, yendo a Inacom a solicitar en un sistema clásico DMR o Tetra, en donde tengo que ir a solicitar el par de frecuencias y todas esas cosas. Hoy día esas frecuencias están en el ambiente, están en el aire y están disponibles. Por otro lado, la gran capacidad del mismo grupo y sistema que yo puedo, me permite, obviamente, a través de este sistema POC. También puede aumentar, aumenta la movilidad de la fuerza laboral en el sentido de que yo ya me puedo mover libremente, obviamente, bajo la cobertura de esta red 3G, 4G o de Wi-Fi, ya me puedo mover libremente y puedo tener acceso desde cualquier parte del mundo. O sea, hoy día yo puedo hablar, como lo hacemos, desde China a Chile o Argentina, podemos hacerlo de manera transparente. No es necesario tener una gran infraestructura propietaria, sino que esto ya, obviamente, ya está desplegada. Puedo tener una gestión organizacional flexible en el sentido de que yo puedo organizar mi organización de la manera más adecuada y no tan, quizás, rígida muchas veces que me puede dar un sistema DMR o un sistema Tetra. Obviamente, también, lo que estábamos hablando es que reduce la inversión para desplegar esta red. Como les decía anteriormente, esta red ya existe, ya está desplegada. Solamente la tengo que utilizar. Y, obviamente, también, lo que es el funcionamiento de datos me entrega una bastante más potente y versátil en ese sentido. La plataforma Hytalk, como decíamos, una de las grandes características de Hytera es que Hytera entrega la solución completa, tanto desde el nivel de aplicaciones hasta los terminales. Todos son de Hytera. No tercerizamos o no tenemos terceros para este tipo de cosas. Obviamente, pasando por la... También tenemos, de manera para poder también indicarles, también contamos con la infraestructura para entregar cobertura 3G, 4G, o LTE, mejor dicho. Contamos con toda esa infraestructura, pero, dada la situación o dado el caso para lo cual estamos enfocando este tipo de descripción, vamos solamente a hablar de lo que es la capa de aplicaciones y todo lo que son los terminales. En donde ustedes ven, tenemos sistemas de despacho, tenemos sistemas de grabación, tenemos gestión de dispositivos y gestión de operación del sistema. Y, también, todo tipo de terminales, desde los terminales más básicos hasta terminales multimodos o bodycam, como lo está mostrando. O sea, tenemos un portafolio de productos bastante amplio que se puede ajustar acá a la solución o al requerimiento de cada usuario. En donde los servicios de trunking, y aquí cabe destacar que el sistema POC está muy basado en lo que es un sistema trunking. O sea, los conceptos que se aplican en un sistema POC se basan en lo que son los sistemas trunking. En donde aparecen los conceptos como la llamada privada, la full o half duplex, de video o de voz, las llamadas grupales, de voz y video, despachador, carga de datos, mensajería, llamadas de emergencia, compartir y consultar la ubicación. O sea, todos esos conceptos que nosotros los escuchamos alguna vez en lo que son los sistemas de radio, trunking o convencionales, hoy día también se aplican para lo que es un servicio de trunking, pero a través de POC. Con, obviamente, con la característica de que yo tengo ahora el servicio de video, principalmente, en donde lo que hace bastante más interesante un sistema como tal. Entonces, también tenemos mensajes de estado, grabación de las llamadas, etcétera. O sea, tenemos muchas cosas en las cuales ya podemos contar, y servicios que podemos contar en este sistema. También, en lo que es comando y despacho, al igual que los sistemas anteriores, tengo presencia del usuario, seguimiento de ubicación, o sea, lo que es el track, lo que es GPS, puedo armar grupos dinámicos, puedo hacer estas llamadas de difusión, o sea, para todos, puedo reproducción, reproducción, avance, impulso de video, o sea, puedo pedir, hacer un pool de video, a un terminal determinado, que obviamente que cuente con una cámara, puedo hacer escucha, puedo hacer monitoreo, puedo armar un grupo de polígonos en el mapa, o sea, todas esas funcionalidades que nosotros conocíamos, también las podemos aplicar para este tipo de sistemas. También, lo que son las cerca eléctrica, las geocercas, etcétera. O sea, tenemos muchas cosas, muchas cosas, y básicamente, obviamente le estamos agregando todo lo que es video. También, por otro lado, tenemos todo lo que son los sistemas de grabación y reproducción, o sea, en qué sentido, hoy día, además de poder contar con todo ese video, con todas esas llamadas de voz, con todo eso, lo que vimos en lo que es el despacho, en la parte de despacho, no sabemos, por otro lado, también tenemos que guardar esta información que nos va a permitir el día de mañana hacer algún tipo de auditoría, o revisar alguna problemática que se dio, y necesitamos saber cuáles fueron los videos que se grabaron, o las conversaciones que se hicieron. Hoy día, contamos con un sistema, el MRPS, que es un sistema de grabación y reproducción de multimedia, en donde, obviamente, tenemos la grabación de todos los sistemas POC, voz, video, foto, mensajería, pero también, hoy está basado en web, o sea, yo accedo de manera, a través de un browser, a través de este browser, accedo a la consola de grabación, de grabación, en donde yo puedo tener, o puedo recuperar información, puedo descargar información, puedo revisar información, o sea, todo eso yo lo puedo hacer, y obviamente, todo esto se almacena por un tiempo determinado, obviamente, esto está definido, por cada uno, o los sistemas como tales, se definen en cuanto a capacidades, ¿ya? O sea, yo puedo tener un año de almacenamiento, o puedo tener un mes de almacenamiento, eso obviamente va a depender de cada uno de ustedes, o sea, está más asociado al tema de, de cuál es el requerimiento del cliente, y también, toda esta información, puede quedar, encriptada, en los términos de una S228, o 256. Por otro lado, tengo, tenemos, ya vimos, todo lo que es el sistema de administrar, perdón, todo lo que es la parte de despacho, vimos todo lo que es la grabación, todo lo que se va grabando, pero también tengo, lo que es administración de dispositivos, esto ya, se hace bastante más interesante, en ese sentido, por el cual yo puedo, por un lado, administrar los dispositivos, que yo tengo, o puedo gestionar, los dispositivos que tengo entregados, en donde yo puedo tener, las, donde yo puedo, obviamente, administrar, cada uno de estos, de estos, puedo ver, las programaciones que tienen, puedo hacer programaciones por lote, puedo revisar, puedo crear, listas negras, de aplicaciones, o listas blancas, de aplicaciones, en la cual, obviamente, la persona, el usuario, del terminal, no va a poder acceder, o va a poder acceder, a distintas cosas, principalmente, esto se da, cuando los usuarios, por ejemplo, los guardias, etcétera, tienen mucho tiempo libre, o sea, libre entre comillas, que están haciendo su ronda, entonces, se ponen a jugar con el terminal, y empiezan a bajar, cualquier tipo de aplicaciones, yo puedo controlar, todo eso, ya puedo restringir eso, o sea, a través, de manera remota, puedo hacer control de licencias, diagnóstico en tiempo real, de cada uno de los terminales, o sea, puedo revisar, en qué estado, de la batería, puedo también, revisar, además, de la consola de despacho, también a través del MDM, o del sistema de gestión, de dispositivos móviles, puedo revisar, en qué partes, en qué lugar, geográficamente, se encuentra, mi terminal, o sea, también puedo ver, si está online, offline, o sea, está encendido, está apagado, o sea, se dan cuenta, que son muchas las cosas, que yo puedo hacer, a través de este MDM, también puedo, como dicen, puedo hacer programaciones remotas, borrado de información, etcétera, puedo hacer descarga de información, actualizaciones de teamwork, o sea, son muchas las cosas, que yo puedo hacer, la arquitectura, de la, de la plataforma, Hytalk, si ustedes lo, algo pasó, uy, la plataforma, de Hytalk, es bastante sencilla, en qué sentido, en donde, por un lado, tengo mi servidor de POC, que puede ser redundante, puedo tener redundancias, y, por otro lado, tengo mi servidor de grabación, que también puede contar con las, las redundancias, y bueno, también el servidor de despacho, en donde, después, accedo de manera web, tanto, al despacho, como a la grabación, y también, a todo lo que es la gestión, del mismo, del mismo sistema, Hytalk, esto obviamente, conectado, a una red, en donde tengo que tener, acceso, a la red 3G, 4G, o, a internet, se podría decir, en términos bastante más sencillos, en donde yo puedo, y a través de esto, yo puedo acceder, desde cualquier parte del mundo, puedo acceder, a mi, servidor POC, y puedo tener una comunicación, a través de, ya, como dice ahí, una arquitectura muy simple, es de fácil implementación, la expansión, también, es muy sencilla, existen dos modos, hoy día, un modo privado, o sea, que cada uno, despliegue su propia red, por ejemplo, acá en Chile, tenemos un, un partner, que, desplegó su propio, sistema Hytalk, o la otra, es un modo de operación pública, por ejemplo, como lo tenemos hoy día, en Hytera, que, tenemos en la nube, el, el sistema Hytalk, o sea, existen las dos maneras, de, de poder desplegarlo, y obviamente, hay un todo, un soporte de implementación, en la nube, si ustedes se dan cuenta, es muy, muy sencilla, la arquitectura, por ende, eh, su implementación, es bastante simple, dentro de la misma descripción, o sea, claro, y como decíamos al inicio, no, Hytalk, tenemos que integrarnos, bla, bla, o sea, toda esta, toda esta hermosura que uno habla al inicio, de que las convergencias, las comunicaciones, eh, dónde está, en qué parte, se encuentra nuestra red, o nuestro sistema legado, o heredado, como un DMR, como un Tetra, dónde lo, dónde se inserta, bueno, en Hytera, dentro del ecosistema, que nosotros hemos ido desarrollando, es que, podemos integrarlo, a través de los core, de cada uno de los sistemas, en qué sentido, por un lado, tenemos el core, de lo que es la plataforma Hytalk, y por otro lado, tenemos el core, de la, de los sistemas Trunking, donde ellos, se conectan de manera nativa, a través de IP, podemos tener este acceso, pero sí, podemos mantener, todo lo que es, lo que es despacho, grabación, administración, y GPS, de cada uno, de manera, eh, convergente, o de manera centralizada, o sea, ya no tengo una, una pantalla, para el despacho, de, del sistema Trunking, y otra, otra pantalla, para lo que es el sistema de despacho, de, de, como se llama, de POC, sino que, ya los tengo integrados, así también, todo lo que es, la, la, el GPS, o la, o el ABL, todo lo que es la administración, o sea, ya tengo todo esto, administ, de manera unificada, y por ende, obviamente, también, a través del MDM, yo puedo, administrar, mis terminales, como son, los, tanto los, del LTE, los multimod, y también, hay una opción, de, poder administrar los terminales, obviamente, los terminales, eh, de banda estrecha, como todos conocemos, ellos, obviamente, tienen que estar, eh, insertos en un docking especial, para poder, hacer una programación, de manera, remota. También, hoy día, para todo lo que son, eh, comunicaciones, eh, heredadas, también contamos, con lo que es un gateway, el BN100, que es un gateway, que me permite, hoy día, poder hacer una integración, rápida, muy sencilla, entre una red LTE, o un sistema POC, mejor dicho, con, eh, una radio PMR, eh, heredada, por ejemplo, un DMR, tanto, eh, convencional, como, eh, tranquil. Yo puedo hacer esta interconexión, entre estos, entre estos dos mundos, si no lo tengo, a través de, lo que vimos anteriormente, de un sistema tranquil, eh, o sea, perdón, de un sistema, eh, donde tenemos el high talk, y por otro lado, el sistema trunking, no tengo esta integración, de manera nativa, a nivel de core, sino que también, puedo hacerla, a través de, esto, que es bastante más sencillo, eh, en la cual tengo, un, el gateway ya desarrollado, Hightower ya lo tiene desarrollado, en donde integro, tanto, el, el, la llamada, entre POC, y una radio, convencional, o trunking, eh, de manera, de inmediata. Obviamente, que esto, este tipo de, 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 de integraciones, eh, sufren algún tipo de desmedro, en cuanto a la información, ya, ya, ya no tengo esta, lo que estábamos hablando anteriormente, que, una radio DMR, con un radio POC, pueden hablar, y se, los, los, los ID, y toda esa información, yo la veo, acá, ya, es distinto, aquí pierdo, algún tipo de información, como principalmente, el ID de la radio, en la cual está haciendo la llamada, porque, obviamente, a hacer este, este gateway, obviamente, hay una pérdida de información, pero, lo más importante, lo que es la voz, si mantiene, eh, se mantiene de manera, eh, integrada. Las características, que tienen todos estos sistemas, como lo decíamos anteriormente, son muchísimas. donde tenemos la llamada privada, donde, a ver, donde, no quiero entrar mucho en el detalle, eh, quizás para no aburrirlos, pero sí, es muy importante, que, se mantienen, las clásicas llamadas, las llamadas de la privada, la grupal, la llamada, eh, half o full duplex, todo eso se mantiene, pero sí, podemos ya, eh, acá, estamos hablando de lo que es voz, eh, una llamada grupal dinámica, o un grupo dinámico, eh, una llamada de emergencia, pero a esto ya le podemos agregar, como decía anteriormente, lo que es la llamada grupal de video, o la llamada privada de video, o donde yo puedo hacer un video puro a través del despachador, puedo abrir la cámara más, porque nosotros sabíamos lo que era el monitoreo, o la escucha ambiente, en donde yo abría el micrófono de la radio, ahora también a través de esto, yo puedo hacer, abrir la cámara del usuario, de la persona que tiene el terminal, y puedo ver, obviamente, qué es lo que está pasando, sin que él se dé cuenta, sin que la radio, sin que el terminal emita algún tipo de sonido, ya, eh, por otro lado, como decíamos, tenemos todo lo que son las llamadas de voz, todo lo que nosotros conocíamos en llamadas de voz, pero ahora también tenemos llamadas de video, pero también, las funcionalidades de despacho, eh, que todos conocíamos, se mantienen igual, o sea, le estamos agregando más servicios, que principalmente van por el lado del video, ya, eh, y obviamente, todo lo que es administración, se tienen versiones, o sea, hay funcionalidades de, de Hightalk, en el cual, me permite hacer, el, el, el modelo de negocio, de arriendo, por ejemplo, yo lo puedo, está diseñado para, poder hacer esta administración, y tener cuentas de usuarios, completamente distintos, o sea, cuentas de organizaciones distintas, y administrarlas de manera, unificada, o sea, yo puedo tener, poder hacer un, un arriendo, montar, por ejemplo, como se está acá en Chile, lo tiene esta, eh, nuestro partner acá en Chile, en donde él, está entregando los servicios de arriendo, de, Hightalk, o de POC, principalmente, como, por ejemplo, como la policía de investigaciones de Chile, nuestro partner, le entrega el servicio de, eh, POC, ya, y ellos, obviamente, tienen su cuenta, y no se juntan, ni se mezclan, ni nada, con otros servicios que se están dando, a otras empresas, u otras organizaciones, en donde, de manera unificada, se, se, se puede administrar cada uno de ellos, y, obviamente, se puede hacer consulta de datos, registro, todo lo que es la grabación de voz y video, todo eso, obviamente, se mantiene a través de las, plataformas que habíamos conversado anteriormente. Como decíamos, en la función del cliente de Hightalk, tenemos todo lo que son los servicios de PTT, servicios de video, mensajería, lista de contacto, y también tenemos versiones, de pantalla pequeña, porque, básicamente, por lo general, todos tienen terminales, o tienen aplicaciones para, terminales o smartphone, eh, común y corriente, eh, como, cada uno tiene, quizá en la mano, eh, pero también, nosotros tenemos terminales, que utilizan una pantalla más pequeña, y que, obviamente, ya no es lo mismo que tener el, el smartphone en la mano, sino que, es un terminal que está dedicado, exclusivamente, para este tipo de llamadas de Hightalk, ya, o sea, que se pueden ajustar, a, algún tipo de usuario, que no requiera utilizar un, un, eh, un terminal tan sofisticado, como un smartphone, sino que ya requiere un terminal que solamente haga PTT, y que pueda hablar por, por, eh, por, por a través de la plataforma. Todo lo que es protección integral de la seguridad, protección integral de seguridad, en donde, eh, todo, todo está cifrado, eh, eh, tenemos cifrado propietario, y también tenemos cifrado de terceros, eh, por ejemplo, como AS256, AS128, eh, todos los sistemas de seguridad se encuentran también cifrados, en la subbase de datos, eh, tenemos para poder acceder a todo esto, a todas estas bases de datos, obviamente, hay autenticación, o sea, todo lo que es base de datos, a lo que me refiero, a todo lo que es administración, a todo lo que es despacho, a todo lo que es grabación, todo, obviamente, tengo que tener autenticaciones, eh, para poder acceder a cada una de ellas, también, en el, en el uso del mismo sistema, las, los terminales se autentican con la plataforma, o sea, no es que cualquier terminal pueda acceder, sí, a la, a la plataforma, sino que yo tengo que tener tipos de autenticación, y nosotros las poseemos, porque, en el sentido de, por ejemplo, yo puedo también, puedo clonar un terminal, le cargo la aplicación, con alguien que le pueda cargar la aplicación, lo clono, pero obviamente, eh, la autenticación, no es, no es clonable, y por ende, eh, ya, con eso yo no puedo, eh, limito, el, el acceso de radios clonadas al sistema, y todo lo que es servicios de seguridad, como aturdir, revivir, o matar, eliminar mensajes accidentales, captura de pantalla, de marca, con marca de agua, etcétera, toda esa información, también la puedo hacer a través, de mi plataforma. Vamos a ver un poco rápido, lo que es el gerenciamiento, despacho y grabación, la, la, ahí está. La gestión, obviamente, yo tengo que gestionar, mi, mi plataforma, o sea, de una u otra manera, tengo que dar de alta, o dar de baja, los terminales, que van a estar trabajando, en mi plataforma. Obviamente, esto se hace, de, de manera localizada, o, organizacionalmente, hablando. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo creo, voy a crear una nueva empresa, o, o hay una, una organización que quiere arrendar, o va a funcionar en mi plataforma, yo creo esa, esa empresa, creo esa, esa organización, y le entrego la información, y le acceo, y la, y levanto la información necesaria, y los, los permisos que esta empresa, que esta organización, va a poder hacer, en mi plataforma. Por ejemplo, si yo quiero que solamente sea de voz, y no video, obviamente le entrego los atributos, los, 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 los atributos necesarios, para que esa organización, solamente haga llamadas de voz, y no de video. Ya, todo eso lo tengo, de, de manera, lo hago a través de mi plataforma, de gestión, que, obviamente también está basada en web, y que, me permite de manera muy sencilla, muy fácil, poder acceder, a, armar, reorganizar, armar grupos, eh, reorganizar grupos, eh, dar de alta, dar de baja, terminales, etcétera. O sea, hay harta información que yo puedo manejar a través de esto. Por otro lado, está lo que es la, como decíamos, la plataforma de despacho, en donde está el cliente, del, en donde ya está la figura del despachador, como tal, en donde yo puedo tener, como decíamos anteriormente, despachos de voz, despachos de video, el historial del GPS, servicios de mensajería, en donde yo también puedo hacer los grupos dinámicos, los grupos temporales, los, o sea, la geocerca, eh, hay harta información que el despachador puede acceder. Lo que es el despacho web, aquí vamos a tener una imagen, en donde yo accedo a mi plataforma, y tengo obviamente la información de todos los usuarios que están asignados a ese despachador, porque yo puedo tener varios despachadores con distintos usuarios, yo puedo acceder a través de la plataforma, accedo a los, a los dispositivos que están asignados a mi, a mi administración como despachador, veo la posición GPS, tengo los grupos que también están asignados a mi, a mi cuenta o a mi administración como despachador, también tengo todo lo que es mensajería, en donde yo puedo enviar mensajes de texto a cada uno de los terminales, de manera grupal, o de manera individual, y también todo lo que son las alarmas, a las cuales, por ejemplo, los terminales puedan, cuando apretan su botón de emergencia, me aparece el aviso de que hay un terminal avisando una emergencia, y obviamente para poder tomar gestión o administración sobre ello. También, como insistía anteriormente, yo puedo, por ejemplo, si yo estoy en una situación especial, donde se dio un caso, y tengo todos mis terminales repartidos por varias partes, y necesito que los que estén más cerca, acudan a esta emergencia, yo a través de algunas herramientas, puedo hacer un círculo, y todos los terminales que están dentro de ese círculo, independiente de cuáles sean, yo puedo establecer una llamada a esos terminales, específicamente para que acudan a una emergencia determinada. También están todo lo que son las geocercas, en donde yo puedo acceder, y obviamente armar mi geocerca, y en donde yo les establezco las condiciones que esta geocerca debe tener. Por ejemplo, no pueden entrar los terminales tanto, o no pueden salir los terminales X, y obviamente genera la alarma correspondiente a cada una de ellas. También puedo administrar la suscripción de la ubicación de cada uno de los terminales, o sea, puedo en cierto modo decir el tiempo de refresco de cada uno de ellos, en tiempo de 3, 6, 600 o 180 segundos, eso va a depender obviamente de cuánto tiempo yo quiero que el terminal, o el refresco de la posición GPS de cada uno de mis terminales, a los cuales estoy administrando, obviamente puedo revisar. Si bien es cierto, en los sistemas anteriores, los sistemas legados como DMR, esto era tratar de no jugar mucho, o no tener mucho refresco muy seguido, porque obviamente me ocupa recursos del mismo sistema DMR, por ejemplo, los slots o los canales. Acá es distinto, porque obviamente no estoy ocupando, tengo la particularidad de que tengo bastantes canales disponibles para poder acceder a esta información. También puedo, a través de aquellos terminales que tengan obviamente cámara de video, yo puedo acceder a los videos, o a tener un monitoreo de video, o a tener una conversación de video con cada uno de los terminales. Si es una llamada grupal, obviamente voy a ver, viendo todos los, cada uno de los usuarios cuando pttean, se encende la cámara y veo a la persona que está hablando. Pero también puedo acceder de manera remota a las cámaras de video de cada uno de ellos. Y también, obviamente, también tengo todo lo que es la búsqueda de la información, de quién llamó, de quién, a quién llamó, el nivel de la llamada, tengo el tipo de llamada, tengo varios filtros en los cuales yo puedo acceder a la información de cómo, de quiénes, de quiénes realizaron las llamadas. Cabe destacar que esto solamente es para revisar esa información. Aquí no está la grabación de la llamada, para eso está la otra plataforma. Aquí lo único que yo voy y puedo sacar un historial de qué, por ejemplo, el ID tanto, que es Álvaro, cuántas llamadas hizo de tal fecha a tal fecha. Eso yo puedo, por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo. O cuántas llamadas de emergencia se dieron en una fecha determinada. Pero no es que yo pueda acceder al audio. El audio, para eso está la plataforma que sigue, que es la grabación. En donde yo accedo, también de manera web, a la plataforma de grabación y donde yo puedo acceder a cada una de las grabaciones de audio o de video que se hayan dado durante un periodo determinado. O sea, yo puedo hacer filtros de búsqueda en donde puedo acceder por fecha, por usuario, por tipo de llamada, si quiero audio, si quiero video, si quiero, ¿cómo se llama? mensajería. Obviamente, a través de esto yo accedo. Por un lado, yo puedo reproducir la llamada en la misma plataforma. Yo puedo reproducir y los que participaron en la misma llamada. Por ejemplo, si yo hago una llamada y después me responden de inmediato, se sabe, o sea, están aquí, están concatenadas las grabaciones para, por ejemplo, saber un historial de una llamada que se dio en una fecha determinada. Pero esto solamente, aquí yo lo puedo reproducir. También yo puedo descargar, puedo también ver lo que fue un video. También, yo puedo hacer, revisar una llamada de video y, perdón, y también puedo descargar esta información. ¿Ya? Eso es también importante. O sea, yo puedo descargar esta información, aparte de reproducirla sobre la misma plataforma, yo puedo descargar esta información. Ahora, los terminales de Hightalk que están disponibles. Por otro lado, ¿por qué? Siempre, una de las preguntas que uno hace es, ¿por qué no uso mi smartphone común y corriente? O sea, ¿por qué no, por qué me dice que tengo que, o aparecen los terminales dedicados para este tipo de cosas como Hightalk? ¿Por qué no instalar la aplicación sobre un teléfono, sobre un smartphone, como un Samsung, un iPhone, etcétera? Porque los pasos para poder acceder a la plataforma es como ustedes viendo. Primero hay que encender la pantalla, después hay que desbloquear la pantalla, después hay que abrir la aplicación y al final puedo comenzar a hablar. O sea, esos cuatro pasos obviamente se traducen en que es bastante más compleja. ¿Por qué? Por el hecho de si estoy en una situación de emergencia, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo hago la llamada? Si tengo que empezar a desbloquear, etcétera, y hacer todo eso. Después también tengo muchas distracciones. O sea, como decía anteriormente, yo puedo alterar a los smartphones, por ejemplo, de Hightera, a través del MDM yo puedo bloquear o hacer listas negras de aplicaciones. Por ende, el usuario solamente puede usar su teléfono para hablar o llamar por teléfono. No puede ver Instagram, no puede ver Facebook u otro, no tengo idea. O sea, puedo limitar esas cosas. Quizás no le puedo hasta prohibir, lo tengo como lista negra, todo lo que es a través de un navegador como Chrome, etcétera. O sea, yo todo eso lo puedo administrar y que el usuario no puede acceder a través al smartphone. También lo que es la batería insuficiente, los terminales como un iPhone, como un Samsung, están diseñados, sus baterías están diseñadas para un uso determinado. Ya utilizar una aplicación como la que es HiTalk, en la cual estoy enviando información constantemente, estoy hablando muchísimo más, obviamente las baterías están acondicionadas para otro tipo de uso. Y, obviamente, los teléfonos o los smartphones están diseñados como productos de consumo, lo que no son suficientemente confiables y duraderos. Cuando un terminal está diseñado para ese tipo de trabajo, obviamente, que es completamente distinto. Como ven, nosotros en Jaitera tenemos o disponemos de un portafolio bastante amplio de terminales que, obviamente, se van a ajustar a cada uno de los tipos de uso o tipos de trabajo que tengan cada uno de los clientes que necesiten utilizar nuestra aplicación. Por un lado, tenemos el PNC 460 y el PNC 560. Son dos smartphones que están diseñados para este tipo de trabajo. Por un lado, en donde tenemos el PNC 460 que tiene un PTT dedicado y grande, o sea, tiene un PTT, el PNC 460 tiene un PTT, o sea, tiene la tecla PTT, la tiene definida y está afuera del terminal, o sea, la parte exterior del smartphone en donde yo puedo acceder de manera clara, de manera directa sobre la misma, tiene una antena externa para mejorar lo que es el procesamiento de la señal y, obviamente, el audio, los parlantes obviamente de estos terminales están diseñados exclusivamente para este tipo de trabajo. También, obviamente, como dice, listos para la eficiencia, todos estos, los terminales Jaitera están diseñados para trabajar sobre las aplicaciones, las herramientas como el MDM que estábamos hablando anteriormente y permite, obviamente, toda esta gestión sobre el mismo terminal. Tenemos cámaras de 50 megapíxeles y otras, obviamente, algoritmos de antivibración, es IP68, cumple los militares estándar, o sea, está diseñado para el trabajo duro y, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue esa parte, una batería de larga duración, también termina con el posicionamiento, etcétera. O sea, están diseñados para esto. Ahí también podemos contar, en este caso, somos uno de los primeros que también contamos con un terminal intrínsecamente seguro que cumple obviamente las normativas que ustedes están viendo, básicamente, principalmente para algún ambiente peligroso. Por otro lado, tenemos lo que es el PNC 560, en donde es un terminal que está para conexiones de 5G, ya está listo. también obviamente tiene todo lo que estábamos hablando anterior del PNC 460, en donde tenemos un PTT dedicado, identificable, botón de emergencia, cumple con el estándar 3GPP de la misión crítica del Release 15, tiene innovadoras tecnologías de cancelación de ruidos de Jaitera, al igual que el PNC 460, también posee una batería de alta duración, que por lo general, por ejemplo, el que utilizo yo, son alrededor de dos días que lo puedo tener funcionando y sin problemas. Entonces, por eso, son varios los temas por el que utilizar, también tiene reconocimiento o para poder, lector de huella, para poder acceder al terminal, también tiene reconocimiento facial, también para lo que es acceso al mismo terminal. O sea, varias cosas de seguridad que poseen los terminales. Y por otro lado, tenemos la gama de terminales que son para el uso de otro tipo de usuario, en el que, por ejemplo, como el PNC 360, que es un terminal que solamente tiene la tecla PTT, como lo están viendo, tiene su botón de emergencia y muy pocas posibilidades de hacer una navegación, o sea, ni hablar de navegar por un Chrome, etcétera, sino que solamente este terminal sirve para hacer llamadas de voz, porque no tiene video. El PNC 380 es prácticamente lo mismo, pero sí, también, ya con este terminal yo puedo hacer una llamada telefónica, porque ya posee un teclado, también tiene una cámara de video en la parte posterior, que me permite hacer una llamada de video y mostrar lo que está sucediendo. Por ejemplo, aquí en Chile, como les comentaba, la Policía de Investigaciones utiliza el PNC 380, más de 2.000 terminales que se están utilizando hoy día con el PNC 380. Y también tenemos lo que es la versión vehicular para utilizar todo lo que es la tecnología POC, pero también obteniendo un terminal vehicular o muchas veces lo ocupan para también arriba de un escritorio como base, también puede funcionar. O sea, si ustedes se fijan, tenemos muchísimas opciones de portafolio, o sea, de terminales para poder utilizarlo. Esto obviamente va a ser adecuado a cada uno de los tipos de usuarios que ustedes puedan tener. Y por otro lado, tenemos todo lo que son las cámaras bodycam, que además de ser utilizadas como POC o como terminal POC, también permiten lo que es la grabación de manera local, tanto la SC580, la BM750 o la BM780, sus características están en la parte de abajo, pero sí permiten, además de ser utilizadas como terminal POC, también pueden ser utilizadas como grabación local de video para después enchecar como evidencia y descargar la información que se almacena en la memoria interna del mismo terminal. Cada una de estas obviamente posee un PTT también claramente identificado y como decía, se puede utilizar tanto como radio como una cámara de video. ¿Por qué necesitamos terminales dedicados para POC como lo hablábamos anteriormente? Superación es simple, están diseñados justamente para ser utilizados como terminales POC, no como un smartphone común y corriente. también están diseñados como decía en cuanto a la calidad de audio, sus parlantes están diseñados para tener un audio claro, las baterías están diseñadas para obtener una larga duración y el terminal son primero principalmente son los militar estándar y obviamente son IP67 o IP68 pero dependiendo del terminal obviamente pero están diseñados exclusivamente para el trabajo de POC ya no son smartphones que se se adecúan para el trabajo con POC sino que están diseñados como para ser utilizados como POC porque principalmente también tienen el PTT identificable tienen botón de emergencia etc. Obviamente las ventajas con Hightera somos una empresa de más de 25 años más de 30 se podría decir en lo que son las PMR tenemos la solución integral de POC o sea como decía anteriormente contamos con el producto o el producto completo o sea tanto desde las aplicaciones pasando por también podemos tener la infraestructura pero también tenemos los terminales y todos son de Hightera ya no son tercerizados tenemos una calidad de producto muy confiable son productos bastante rentables tenemos un servicio y personalización podemos hacer algún tipo de customizaciones obviamente que hay que analizarlas y tenemos un modelo de operación flexible obviamente las verticales a las cuales nosotros podemos acceder a este tipo o sea en la cual nosotros podemos brindar este tipo de soluciones por un lado está la industria comercial lo que es la guardia los guardias de seguridad que están muy dados los hoteles logísticas transportes taxis seguridad pública lo que es policía como decíamos tenemos la policía de investigación acá en Chile utilizando el POC y carabineros de Chile también o sea si se dan cuenta lo que permite a través de este tipo de aplicaciones o de este sistema es poder expandir su área de trabajo ya no está limitado a estar bajo la cobertura del repetidor sino que ya obviamente la cobertura siempre tenemos que estar bajo la cobertura de un repetidor pero aquí ya otros se han encargado de cubrir y extender el área de cobertura nosotros lo único que hacemos es utilizarla y entregarle un servicio a través de un servicio seguro con encriptación con terminales que están diseñados para este tipo de trabajo y con aplicaciones que le permiten sacar un rendimiento a su trabajo a su tipo de organización que puedan desarrollar bueno llegó al final no sé agradezco mucho la presencia de todos ustedes no sé si tendrán algún tipo de pregunta alguna cosa que quieran aclarar estoy llano por favor me hablan y encantado podemos conversar bien excelente tu presentación bueno por acá estuve revisando el chat pero no no tengo ninguna consulta igual yo después les paso a cada uno el link de esta grabación y obviamente cualquier consulta estamos abiertos a recibirla y bueno hay una consulta el producto es licenciado si licencia por cada terminal si si ustedes van por la opción de por ejemplo de arriendo como nosotros la tenemos hoy día de hoy a través de security one si se tiene que licenciar por cada terminal cada terminal es un acceso al sistema también bueno también todo lo que es la consola de despacho también se licencia todo lo que es acceso hay varias opciones en cuanto a en cuanto a poder acceder al sistema por un lado está poder acceder a la plataforma o sea las conversaciones que no necesariamente tienen que ir con una consola de despacho o con la grabación no es necesario si ustedes no necesitan una consola de despacho no necesitan grabar ustedes pueden acceder a través de la plataforma solamente con los terminales y poder tener una comunicación de voz por ejemplo ya si necesitan de video también se puede acceder por otro lado también todo lo que es el licenciamiento todo lo que es el acceso a través de la consola de despacho ahora si el cliente necesita también tener un despachador y tener la parte visual de donde están ubicados sus terminales ya está la parte del acceso o el arriendo de la consola de despacho y si además también quiere tener acceso a las grabaciones también eso es aparte entonces lo que pasa es que uno puede armar de acuerdo al requerimiento por ejemplo tenemos usuarios que no les interesa tener ni ni consola de despacho ni grabación lo único que necesitan es hablar nada más y perfectamente ellos funcionan a través de sus terminales o sea todo eso se puede armar si por ahí entra consulta dice cada cuánto se renueva se renueva anualmente hay una mensual hay una licencia mensual o una licencia anual está bien perfecto bueno álvaro espero que gracias a todos los participantes cualquier duda cualquier consulta les paso mi correo igual nosotros vamos a estar informando a futuras capacitaciones el día de hoy fue poco pero después podemos ir presentando los demás equipos y plataformas que tenemos en Jaique no sé Álvaro algún comentario final no por favor lo que sea necesario por favor nos cuentan si necesitan aclarar más el tema del licenciamiento y de todo eso ningún problema no 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 en ese sentido por el hecho de que eso requiere más más tiempo y si necesitan aclarar más eso por favor a través de de Ronnie no podemos tener una reunión en más detalle en ese sentido pero espero haber sido claro haber aportado un poco para ustedes y poder trabajar juntos con nosotros así que encantado de tenerlos ojalá nos podamos ver o estar en otra oportunidad en otro seminario u otra 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 webinar con con ustedes dale excelente gracias Álvaro gracias a todos nos vemos en otra oportunidad feliz tarde muchas gracias dale chao gracias Álvaro